Un accidente siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia. John Rusko. Buenas tardes. Nosotros somos el equipo número uno conformado por Martínez Mariano Juan Carlos, Río Fernando Escamelia, Rivera Fernández Lisbeth, Rueda Méndez Carmen Vianey, Toribio de Jesús Joaquín. Y a continuación les daremos una breve explicación sobre los premios de calidad. En 1986, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ahora Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normas, impulsó la creación del Premio Nacional de Calidad, con el objeto de reconocer a empresas cuyos productos cumplieran con las normas oficiales NOM. En 1988, a fines de 1988, tomando como base el Premio Deming de Japón, el Malcolm Valdry National Quality Howard de Estados Unidos y la Realidad Mexicana, un grupo de más de 20 empresarios presentó una propuesta para la creación del nuevo Premio Nacional de Calidad, al titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. En 1989, el Presidente de la República acepta la propuesta y decreta el 29 de noviembre de 1989 la creación del nuevo Premio Nacional de Calidad, con la visión de que esta herramienta rigiera las acciones de mejora continua de los sistemas de calidad total de las organizaciones. De esta forma, el Premio Nacional de Calidad sería el tercero de su tipo a nivel internacional, pero el primero en incluir el criterio de responsabilidad social, con el objetivo de promover el compromiso de los empresarios con el desarrollo sustentable, el bienestar de su comunidad y la atención a prioridades de la sociedad. 2006. Hasta el año 2006, los esfuerzos de la iniciativa privada y del gobierno federal en favor del programa se conjuntaron en el fideicomiso del Premio Nacional de Calidad. Sin embargo, con el fin de impulsar la competitividad de las organizaciones, en octubre de este año se crea el Instituto para el Fomento de Calidad Total, Oficina del Premio Nacional de Calidad, Asociación Civil y que hoy en día capitaliza la experiencia, el capital intelectual humano, las relaciones, así como los principios de objetividad y transparencia del Premio Nacional de Calidad. 2013. A partir de la creación, en 2013, el Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, el Premio Nacional de Calidad, se adhirió a sus programas de desarrollo empresarial, con el objeto de fortalecer a las empresas mexicanas, con ello, el Premio Nacional de Calidad se convierte en un programa estratégico del INADEM. Las empresas que ganaron dicho premio en los últimos años se mencionan a continuación. En el 2013, tenemos a Comunicor Soluciones y de Asociación S.A.D.C.B., Casa, Infraestructura y Construcción, Sector Ductos, Elbex S.A.D.C.B., Marinera y Planta de México, Motorora, Solución de Reynosa. En 2014, encontramos a la Unión de Empresarios para la Tecnología y la Educación, Plamex o Plantronix, Cuarto, Escuela Preparatoria, Universidad Autónoma de Nuevo León, Biomédica de Referencia, Baxter. Y en 2015, están los Cepnos, Interprotección, Hospital Country 2000, Restaurante Tierra y Cielo. En 2016, encontramos a Incusa S.A.D.C.B., Grupo Aislacón, Escuela Primaria General de Ignacio Zaragoza, Grupo de Leones, la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón, el Hotel Boutique Hacienda Ucasana, Otacua. Es realizada por el Grupo Evaluador, integrado por representantes de los sectores privado, público y académico, quienes integran un grupo colegiado y multidisciplinario de especialistas que realizan el diagnóstico del negocio, identifican las brechas de competitividad y sustentabilidad y con base en ello retroalimentan a las organizaciones. El proceso de evaluación es anual y se lleva a cabo a través del sistema de evaluación del Premio Nacional de Calidad, disponible en el portal, en el que las organizaciones realizan su inscripción y presentan su documentación de acuerdo a las siguientes etapas. En la primera etapa, el perfil organizacional es la razón de ser, los desafíos de la organización, los objetivos estratégicos y valor que generan. La segunda etapa, el caso organizacional, las prácticas de la organización para lograr una ejecución impecable de las estrategias. La tercera etapa, visita de campo, la vivencia de una cultura de excelencia e innovación en todos los niveles de la organización. La cuarta etapa, comité de premiación, la selección definitiva e inapelable de las organizaciones ganadoras. Y la ceremonia de premiación, que lo lleva a cabo el presidente de México, reconociendo a los trabajadores y líderes de las organizaciones. En el caso de participación, podrán participar en el Premio Nacional de Calidad todas las empresas e instituciones establecidas en el país que sean independientes o bien una unidad estratégica de negocio con una estructura propia, sean dependencia o entidades de sector público creadas por ley o instituciones del sector educativo o de salud, cuenten con un código de ética, estén dispuestas a someterse al proceso de evaluación y selección de ganadoras del PNC, no hayan sido objeto de sanción por parte de alguna autoridad en materia administrativa, fiscal, laboral, ambiental o cualquier otra jurisdicción, cumplan con la normatividad obligatoria y la norma del sector o industria a la que pertenece la organización o institución participante. Cuenten con indicadores que muestren una situación financiera estable y solvente de al menos los tres últimos años de operación, estén dispuestos a apoyar al Premio Nacional de la Calidad en las acciones de promoción y función que emprende. La entrega del PNC se lleva a cabo. Las organizaciones ganadoras del Premio Nacional de Calidad serán ganadoras en una ceremonia solemne, en la que el señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos hará entrega de una presea al directivo más alto y de una placa en reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores que recibirá un representante de los mismos. Para finalizar, la calidad resulta de cuatro cosas, intención, esfuerzo, dirección y ejecutoría, con el autor William Foster. Les agradecemos su atención en acudir y conocer la organización del Premio Novet de la Calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!